Y no está nuestra señal en todo tiempo con Hola, es alegría, brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor Cantar y bailar con tu revista cada día El mejor entretenimiento siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día y tu corazón Compartir siempre nuestra amistad Contaguémonos de felicidad Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con Hola, es alegría, brisas y emoción Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con Hola, es alegría, brisas y emoción Muy, pero muy buenos días Levante sus ánimos en este lunes Lunes de iniciar hábitos, rutinas Y sobre todo, ganas de disfrutar esta nueva semana ¿O no, jóvenes? Hey, ¿cómo están? Buenos días Claro que sí, mi estimado Jonathan Buenos días, hombre Buenos días a usted que está ahí Super pendiente de Hola El Salvador Ya arrancamos, mire, esperamos que haya disfrutado su fin de semana Que la haya pasado bastante bien Y bueno, por ahí dicen que ingresa un frente frío Así que desde ya sacarle a Chumpitas No vaya a ser, ¿verdad? No vaya a ser Hey, hoy quiero comenzar el programa saludando a todas las personas Que se fueron allá a San Miguel Se fueron a disfrutar de San Miguel Se fueron a los intramuros en Usulután También personas por allá me di cuenta que estaban ¿Sabían que hoy es el día mundial de la voz? Ahí está, sí, este El sonido que ocupamos para poder hablar con otras personas Para poder comunicarnos con otras personas Así que hoy es el día También saben que un día como hoy en 1971 nació Selena Sí, la cantante Selena Quintanilla Así que ahí está celebrando un cumpleaños de ella Así que, bueno, buenos días De esta manera arrancamos Así que esperamos que usted también esté con las pilas puestas Así es, buenos días, buenos días, buenos días ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Qué lindo despertar junto a todos ustedes Y es que tuvimos un fin de semana muy ajetreado Pero lo más importante Ajetreado, ajetreosa dice Ajetreado Sí, ajetreado Ajetreado O agitado Ajetreado Convulsionado Es un día que lo pasamos súper bien Y por supuesto estuvimos compartiendo eso Y mucho más en las redes sociales Y es por eso que te quiero invitar a que le des like En este momento a la fanpage de Oli, el sabor Donde vas a encontrar no solamente todo el contenido de este día Sino que la semana pasada Si te interesó algún tema O por ejemplo los nutritips que también se vienen Recuerde de que hoy vienen en esta sección Y vamos a preparar los almuerzos Vamos a preparar a todas las personas que quieren aprender a realizar un almuerzo saludable No se lo pueden perder este día Exactamente, así que póngase cómodo Que tenemos muchas cosas que hacer este día Pasarla bien, disfrutar Pero sobre todo sonreír Todos los días se lo voy a decir para que se la crea de verdad Póngase frente a un espejo Y sonríase porque es bello Porque Dios lo hizo a usted Bello, hermoso de pies a cabeza Y sonría también porque es gratis Y nadie le va a cobrar nada por estar sonriendo Así que a pasarla bien este día Pongámonos cómodos Porque queremos disfrutar junto con usted Porque esto es especialmente para usted Que está al otro lado de la pantalla Qué gusto saludarla en este lunes 16 de abril De verdad me llena de mucha alegría Cómo la pasó el fin de semana Comió pupusas Espero que sí Porque para algunos Los domingos son sagrados De que tienen que comer pupusas Yo por ejemplo Los domingos no puedo perdonar El no comer una pupusa De ley De ley De ley, exactamente A ver, aquí ¿Quiénes de ustedes compañeros Le gustan los Rolling Stones? Ah, me encantan Yo sé que no hay alguno De la pupusa a la roll Pero sé que no hay No, no, no ¿A quién le gustan la revolta? Levanten la mano En más, yo te iba a decir Levanten la mano El team maíz Bueno, te iba a decir Que esa voz de pupusa nueva es esa Es que, ¿sabes qué? Yo les quería decir De que en 1964 Un día como hoy 16 de abril Se lanzó el primer álbum De los Rolling Stones Para los aficionados Entonces, ahí le dejo el dato Acompáñenos durante estas tres horas Que se va a divertir con nosotros Hola El Salvador Hola a todo el país ¿Cómo están? Nosotros arrancamos este programa En lunes Es para todos ustedes Lo tenemos con mucho cariño Y con buena música Buena información Queremos que sonría Uy, sí Con esa música de Misión Vietnam ¿Quién no la recuerda? Entonces, ya se dio cuenta Que hoy es 16 de abril Así de rápido va este año 2018 Ya se nos fue prácticamente La primera quincena de abril Pero mire Hoy tenemos consejos de inmigración Don Heriberto Rivera ¡El Hivelto! El Hivelto viene hoy Para darle consejos de inmigración Yo sé que hay muchas preguntas En cada lunes Sabemos que es tradicional Acá en Hoy en El Salvador Hablar de temas migratorios De cómo va la visa Que la residencia Que la ciudadanía Todo en Hoy en El Salvador Así que póngase cómodo Y también Tenemos el reto del agua ¡Ah! Hoy a veces tenemos el reto del agua Así que desde ya A traer la botella ¿Por qué no nos pasamos para allá? Y vamos a traer nuestra botellita Señores Nosotros la vamos a pasar Nosotros la vamos a pasar ¡Ah, vaya, vaya, vaya! Queremos arrancar el reto del agua Y que ustedes se unan a nosotros Porque obviamente Es algo que quiero que compartan Y que por supuesto Intenten tener una vida sana Tomando agua Así es El reto no se lo pueden perder Recuerden que cada uno Tiene un reto especial Muchos dirán Bueno, pero tres litros Es demasiado en el día Pero miren Si va de sorbo en sorbo Y sustituye la gaseosa Por el agua Va a ser muchísimo mejor Y esto no solamente Nos da endorfinas En nuestra vida Y no solamente Podemos decir Es que bueno Tenemos un día más Tenemos un día menos Es por eso que hay que disfrutarlo Y miren Realmente ahí nos podemos dar cuenta De que obviamente Los padres de este niño Están más que convencidos De que Dios Tiene un propósito con él Que mismo recibió Con paciencia Su donante de corazón Así que bueno Increíble historia ¿Verdad chicos? Sí, increíble de verdad Mire, yo quiero saludar A los que son donantes De órganos Los que tienen en su vida Y que van a ser Donantes de órganos Y también de sangre Como dicen Si usted todavía No se ha sumado a este esfuerzo Hacer que sea bien fácil No cuesta nada Y usted puede salvar Muchísimas vidas con eso Pero bueno Tenemos ¿Qué pasó? Decime No, aportando Lo que te estaba diciendo Los donantes de órganos Recuerde De que tal vez usted No puede continuar Con su vida Por X o Y razón Pero sus órganos Le pueden salvar la vida A muchas personas Así que anímense Porque llega un ataúd No tenemos nada que hacer Con nuestros órganos Pero ¿saben qué? ¿Qué? Nos vamos a la ciudad A conocer cómo está el tráfico Con Gerardo Borja Que en su moto Nos tiene todo el informe Jerry, buenos días Gracias Inconveniente Vamos a hacer un pequeño paneo Para que más o menos Se ubiquen Este es el paso del nivel Que conecta Con el sector De la octava avenida norte Que nos lleva Y viene del sector Del castillo De la policía nacional civil Y aquí es donde Tiende A conectar Parte de la arteria De la zona sur De San Salvador Con el gran San Salvador Y el boulevard Venezuela Que ustedes saben Que es uno de los puntos Complicadísimo Tiende a complicarse La carga vehicular Compañeros Ricardo ¿Esto es habitual En el barrio La Vega Y en esta zona Que a esta hora El tráfico esté así O es algo Que está sorprendiéndote? Fíjate que De momento Te comento El boulevard Venezuela A esta hora Por lo general Siempre está Bastante complicado Pero de momento Es de admirarse Y alegrarse a la vez De que no hay complicaciones Por lo menos En este punto Del Venezuela Acuérdate que Como te lo mencioné Hay veces varilla Puede ser que En la zona baja Del Venezuela No haya complicación Pero en la zona alta Por la terminal de Occidente Si hay complicación Pero de momento Todos pueden Dime Mire Lo que si hay que tener En cuenta Gerardo Es que No hay pasarelas En este sector Fíjate Estamos por la iglesia Candelaria Y la verdad Se vuelve complicado Sigue un llamado especial Para las personas Que van a circular No solo los peatones Sino los automovilistas También Que tengan mucho cuidado Los peatones A la hora de pasarse La calle Y los automovilistas Porque los peatones Se ven obligados A pasar por la calle Porque no hay una pasarela Por ahí Gerardo Te voy a comentar Henry Si hay una Precisamente No se si se alcanza A ver en las imágenes Donde hay un complejo De la calle Salvador Que hay unas piscinas Si Por la gasolera Hay una que si han hecho Hace poco Si tenés razón Esa si está Pero es la única Que hay En bastantes cuadras Es la única Es la única Eso sí Así que hay que tener Muchísimo cuidado Cuando llegas al semáforo También ahí Cuando te lleva Para el mercado central Que también Es una zona Donde van bastantes personas Varios peatones Por ahí Gerardo ya te tomaste Tu litro de agua Aquí es mi botellita Te la voy a mostrar Para que se vean Que nosotros también Andamos preparados Ponga el agüita Aquí saben Bueno Gerardo Borja No solo tiene el reto Bien 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 Gerardo Que bueno que también Te unices a nuestro reto ¿Desde cuándo empezaste A este reto? Fíjate que aproximadamente Ya tengo como un mes y medio De que me tomo una botella Antes de iniciar el turno Luego la lleno Me la llevo Para andarla en todo el trayecto Durante la mañana Estamos aproximadas Me tomo quizás Una botella y media De la que ustedes tienen Durante la mañana Y sobre todo Que andar en moto Pues obviamente sudas más Y esto implica Que tomes todavía Más agua Así que hacerle la recomendación A todos los motociclistas Que tomen también Su litro y medio Claro Claro Es correcto La recomendación A todos los motociclistas Y conductores Que se den agua Todos los días La verdad que es Muy importante Para nuestra buena salud Y para los riñones Y acuérdate Como tú lo dijiste Andamos directamente En moto Andamos recibiendo sol Y quieras o no Tendemos a producir Un poco más de calor Hay que rehidratarnos Si venís para el canal Te encomendamos Unas pupusitas Para más tarde ¿Te parece? Con mucho gusto Yo las paso comprando Y se las llevo Una de queso Porfa Gerardo Gracias Jerry Bueno estamos pendientes Por supuesto De lo que va a suceder El día de mañana también Que bueno El tráfico Hoy estuvo Hay algunas Hay algunas conexiones Que hacen embudos Que realmente complican Pero miren Hay muchas personas Que van rápido Otras que van lentas Lo importante es salir temprano Para no llegar tarde A nuestro destino Pero ¿sabes qué? Y no andar pitando Respetar la señal de tránsito No quedarse en las intersecciones Entonces usted no puede sobrepasar Ser paciente Empezamos Hola El Salvador Hola El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo con Hola El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo con Hola El Salvador Siempre contigo está Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo con Hola El Salvador Seguimos en Hola El Salvador Y como siempre tenemos temas Que a usted le interesan mucho Mire uno dice Como buen salvadoreño Cuando se le olvida algo Pero acá vamos a hacer lo contrario A alguien que se le olvida Es un mal salvadoreño Y vamos a hablar de un tema Que a muchos Les agarra La tarde Siempre Y es la declaración De la renta Y esto lo puede hacer Ahora en línea Como escuchó bien Si anótelo bien Y saque una plumita Porque le vamos a dar Unas indicaciones Y para eso tenemos Al licenciado Jorge Luis Martínez Bonilla Es el jefe De la Jefe De la Fiscalía Del Ministerio De Hacienda Educación Fiscal Más bien Y vamos a hablar De este tema De la declaración De la renta En línea Licenciado Bienvenido Bueno gracias Gracias Es un placer estar por acá Para hablar de eso Que es un tema Muy importante Bueno hablábamos De su cargo Específicamente La educación fiscal Es un tema En donde muchos Ya yo le decía Fuera de cámara A muchos nos agarra La tarde Para la declaración De la renta Y no es un buen salvadoreño Al que se le olvida Sino que es un mal salvadoreño Pero ya me comentaba Que se nos adelantaron bastante Si definitivamente Para este año Prácticamente La herramienta De declaración En línea Es la única vía Que se va A trabajar Para poder cumplir Con este deber Como ministerio Nos hemos propuesto Para este año Hacer Recepcionar 483 mil declaraciones Y eso significa De que A esta altura Ya 300 mil personas Cumplieron con ese Con ese deber Así es que Digamos que los números Son alentadores Nos sentimos muy optimistas Porque creemos Que hay muchas personas Que están tratando De derrumbar Esa 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 Costumbre Digamos ¿Verdad? Cumpliendo con su deber Pues este No necesariamente Esperando que llegue El último momento Licenciado Hablemos Cómo hacer la declaración De renta Hay muchas personas Que no lo han hecho Ninguna vez Creo que para los que Ya lo hemos hecho En años anteriores Es mucho más fácil Porque ya sabemos El proceso Ahora Alguien que por primera vez Lo va a hacer ¿Cuál es el procedimiento? Bueno Quizás antes de eso Yo voy a Expresarles Que la Versión De declaración en línea de este año es una versión mejorada con respecto a la que se tuvo el año anterior. Porque el año anterior lo que sucedió es que solo aquellas personas que ya habían declarado alguna vez eran quienes podían inscribirse en línea y poder enviar su declaración vía internet. Más sin embargo, aquellas otras que nunca habían tenido la oportunidad de declarar, ellas sí tenían que llegar al Ministerio de Hacienda para que allá de manera un poco más ordenada y tomándose unos minutos más vía asesoría personalizada, se les daba esta orientación y la oportunidad de cumplir con el deber. Ahora, en este año, esa alternativa de que quienes declaran por primera vez deban de ir al Ministerio de Hacienda prácticamente desaparece. ¿Por qué razón? Porque se estableció ya una mejora en el aplicativo de declaración en línea que permite que alguien que nunca ha declarado lo pueda hacer contando únicamente con cuatro cosas. Cuatro que son bien elementales. La primera es que tenga a la mano su DUI, su NIT, que tenga una cuenta de correo y la constancia de retención que le entregó su empleador. Eso es lo único que necesita. ¿Correo electrónico? Correo electrónico. Mire, estamos hablando de empleador y aquellas personas que trabajan por servicio profesional. ¿Qué sucede con ellos? Bueno, para ellos también hay una oportunidad de que se puedan registrar definitivamente. Entonces, también en ese sentido es que si hubiese alguna necesidad de orientación adicional, nuestra página web www.mh.gov.sv contiene una serie de tutoriales donde van indicando cuál es el paso a paso para poder obtener comunicación con el Ministerio y poder desarrollar esto sin ningún inconveniente. Ahora bien, ¿qué canales son esos? ¿Qué canales son esos? Uno de ellos es a través de nuestro teléfono que hemos habilitado, que es el 2244-3444. Muy bien. Y además tenemos una cuenta de Twitter, que es arroba hacienda dgii. Y tenemos dos cuentas de correo electrónico, que es declaracioninternet arroba mh.gov.sv y la otra cuenta que es asistencia dgii arroba mh.gov.sv. Esos son como los canales que se tienen ahí. Entonces, nadie se puede quedar fuera, siempre hay la posibilidad de llevar a cabo la presentación de la declaración. ¿Qué tanto ha mejorado, digamos, la afluencia cibernética de las personas que declaran en línea? Porque de pronto alguien como mi papá, por ejemplo, podría decir ¡Ah, es que yo a la computadora no le hallo mucho! Pero ya se dio cuenta que se ahorra mucho dinero, le ayuda a las instituciones también a gestionar el tiempo administrativo y ya mucha gente cada día vemos como no solo en el Ministerio de Hacienda, sino en otro tipo de gestiones administrativas a nivel gubernamental que se están haciendo a través de las plataformas electrónicas. Sí. Bueno, este año el 100% de declaraciones que se han recibido lo ha sido a través de la vía web, a través de nuestro portal y poco a poco creemos que la población va a ir entrando más en esa onda de poderle quitar el temor a tocar una computadora porque la aplicación de declaración en línea que se ha desarrollado es bastante amigable en realidad. Sin embargo, creemos que todavía hay personas que no se sienten con la seguridad de hacer bien este proceso. Pero por eso es que la herramienta también de entrada, cuando usted le introduce sus datos, ella misma le va guiando e inclusive le puede decir ¡Mire, usted no está obligado a presentar declaración! Y personas como mi papá que no están acostumbradas tanto a tener correo y esto, ¿tienen hijos, sobrinos, etcétera? ¿Y cómo es tan amigable la plataforma que le pueden ayudar de esa forma? Definitivamente. Si gustan, comentamos un poquito el proceso que se debería de seguir. Bueno, una vez que la persona ya tiene a la mano los datos de los que conversé, lo que se hace es que se ingresa al portal de Hacienda y hay una opción que se llama Servicios en Línea DGII. Muy bien. Le da clic en esa opción y va a encontrar la opción Registro. ¿Registro? En Registro se le abre una pantalla donde le va a introducir esos datos, el NIT, DUI, incorpora el correo electrónico y el dato del empleador, la persona que le ha efectuado algún pago. Ya con eso prácticamente el mismo sistema le va a generar una contraseña y ya toma nota de esa contraseña y luego se va a la opción Declaraciones en Línea. Escoge la opción Impuestos sobre la Renta, introduce la contraseña que le acaba de generar el sistema y automáticamente al nomás ingresar va a tener la posibilidad de ver las cifras que ya ha informado el empleador a Hacienda. Porque esa es una cosa que también la gente la debe de saber. Antes de que presenten su declaración, ya el empleador ha informado al Ministerio de Hacienda, más tardar el 30 de enero, ha informado todas las cantidades que le pagó a las personas que le han brindado sus servicios, sea en forma permanente o sea en forma eventual. Así es que ya la persona encuentra los datos cargados en el sistema, solo verifica que hay algún dato que pudiera no estar correcto, porque si lo estuviera es porque así lo reportó el empleador. Y por lo tanto, allí le va guiando, le va diciendo que pase a la siguiente pantalla, observa cuáles son las deducciones a las que tiene derecho y al final determina el impuesto que le corresponde pagar. El mismo sistema, la misma aplicación le dice, mire, usted no está obligado a presentar la declaración. Ah, muy bien. O pueda que le diga, mire, usted no está obligado a pagar impuestos. O pague. Pueda ser porque la cantidad de ingresos que obtuvo en el año no exceden a los 4.064 dólares, que ese es un mínimo que todo mundo debería de conocer. Ok, 4.064. Sí, quiere decir que si alguien en el año obtuvo ingresos por 3.000 dólares, por ejemplo, pero por alguna de esas circunstancias le efectuaron una retención, entonces esos, digamos que de los 3.000, en 500 dólares que le pagaron le retuvieron en 10%, 50 dólares. Bueno, no llega a 4.064, pero le descontaron renta. Entonces, ¿qué hacer? Ahí sí tiene que hacer el proceso de declaración para que ya se le habilite el camino de poder obtener su devolución. La otra opción es que le diga al sistema, mire, le corresponde pagar. ¿Qué opciones tiene? Bueno, tiene las opciones de pagar, hacer pagos anticipados, pagos parciales, o también de solicitar pagos a plazo, que son un máximo de seis cuotas, o bien efectuar un pago a través de NPE en banca electrónica. Mencionó deducciones. Tengo entendido que para medicina y para educación existe un máximo para presentar en la declaración. ¿Cuáles son? Y, bueno, primero eso y luego con lo que nos diga tengo otra pregunta respecto a eso. Perfecto. Fíjense que hay algo que a mí me gustaría derrumbar ahora, que es un mito también, de que todas las personas tienen derecho a los 800 y 800, en concepto de salud y en concepto de gastos de escolaridad. No necesariamente es cierto. Si una persona ha obtenido ingresos en el año grabados de 9.000 hasta 9.100 dólares, 9.100, automáticamente ya la ley le da la opción y le da el beneficio de que se reclame 1.600 dólares fijos como deducción. 1.600 dólares. Y a eso le va a sumar lo que le han descontado de IS, de seguro social. Esas son las deducciones las que tiene derecho. Todas aquellas personas que obtengan ingresos grabados mayores a 9.100, 10.000, 15.000, 20.000, ellos van a tener derecho a 800 dólares en concepto de gastos médicos y gastos por escolaridad. 800 más 800. Pero ojo, toda vez y cuando, en este segundo caso, tenga la documentación correspondiente. Mire, licenciado, antes, solo rapidito, ya se nos acabó el tiempo, pero quiero saber, ¿qué pasa si alguien no declara renta? ¿Tiene, según la ley, algo, va a la cárcel, paga alguna multa? Bueno, la ley también tiene sus gradualidades, ¿verdad? Si una persona, por ejemplo, no presenta declaración y habiendo un valor a pagar, pues le va a caer una multa que es el 40% del impuesto que corresponde. Pero puede ser que la persona la presentó fuera de plazo. Esa es otra circunstancia y es lo más común. que si se tarda menos de un mes después de la fecha tope, que es el 30 de abril, entonces hay una multa del 5% sobre el valor del impuesto. Si el tiempo que se tarda es de un mes a menos de dos, es un 10%. Si es de dos meses a menos de tres, un 15%. Y si se tarda después de tres meses, es un 20%. Licenciado, le queremos agradecer por toda esta información. Repitiendo, ¿la fecha límite para la declaración de renta? 30 de abril de 2018. ¡Uy! Quedan un par de días nada más. Así que usted póngase las pilas. Hemos platicado con el licenciado Jorge Luis Marrotines Bonilla, jefe de Educación Fiscal del Ministerio de Hacienda. Y le repito los correos electrónicos para que usted los tenga muy en cuenta. Declaración internet arroba mh.gov.sv y asistencia dgii arroba mh.gov.sv y el teléfono 2244-3444. Así que usted a declarar en línea porque se va a ahorrar tiempo y también dinero por los recursos que utiliza para ir a las instituciones. Muchas gracias, licenciado. No, un gusto. Gracias por invitarnos, ¿verdad? Y darnos la oportunidad de hablar de estas cosas que para nosotros son esenciales. Y acá es su casa, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, y tenemos más cosas. Ana Yancy, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Henry. Es el nutriólogo. Bueno, aquí nos estamos dando cuenta de cosas muy interesantes con respecto a nuestra nutrición y arrancamos con la sección de NutriTips y por eso tenemos este día al doctor Luis May, que es doctor en Medicina Biológica Integrativa y Terapias Nutricionales. Una rama de la medicina bastante interesante que nos va a ayudar este día a hablar un poquito de lo que tenemos que comer durante esta semana en los almuerzos. Así es, y bueno, por supuesto que nos visita De Soya Nutribar, que nos encanta. Bienvenido, bienvenido doctor Luis. Y es que bueno, no hay nada mejor que empezar con el pie derecho y por supuesto con una buena alimentación de una manera limpia, por decirlo así. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, aquí les traigo un poco de información sobre diferentes platos que ustedes pueden hacer en casa, cosas prácticas, cosas fáciles que pueden empezar a implementar. Como fundador de Soya Nutribar ofrecemos alternativas alimenticias, todos los platos están diseñados de una forma balanceada para cumplir los requisitos y los nutricionales de cada persona, ¿verdad? Entonces aquí les vamos a hablar un poquito sobre cómo armamos esos platos y cómo ustedes pueden en casa también replicarlos, ¿verdad? Chivísimo. Y es por eso que queremos mostrar como para comenzar, es importante conocer algunas cosas que son como generales. Generales, en este caso Luis nos ha traído una imagen, ¿verdad? Sí, una gráfica que lo hemos denominado el plato biológico saludable. Básicamente se enseña cómo el plato tiene que estar dividido. Principalmente, si se observan, la fruta y la verdura es lo que más se debe o la mitad del plato debe llevar frutas y verduras. Eso tiene que ser algo que... ¿El verde son las verduras? Las verduras, sí. No deben faltar nunca las verduras en nuestros tiempos de comida. Valgo, vale recalcar ahí que la fruta en ese plato representa la alimentación de todo el día. Entonces, no es que se debe consumir frutas con las comidas, sino que como un refrigerio. Como una merienda. Como una merienda, correcto. Pero sí siempre haciendo el énfasis de que entre más frutas y verduras nosotros comemos, mejor el cuerpo está balanceado, mejor efectos antiinflamatorios tiene y así también poder hacer un poco de desarreglos cuando realmente queremos comer un poco mal, ¿verdad? Un poquito mal. Un poquito mal. Es un error que muchas personas cometen, el hecho de dejar las verduras como guarnición. Y le ponen a uno, se pone uno el pedazo de carne de este tamaño y las verduritas, tres zanahorias, una papita y un whisky y hasta ahí. Hay que aclarar también que hay que agarrar más de eso. Lo que más hay que agarrar en la hora de comer es las verduras. Correcto. Bueno, yo el ejemplo que ocupo es que hay personas que no comemos sin que nos pongan la tortilla, ¿verdad? Como que el plato no está completo. Pues así tenemos que también ver con las verduras. Entonces, si el plato no lleva verduras, es como que no nos han servido y tenemos que esperar a que nos sirva la ensalada, ¿verdad? Entonces, aquí les traemos, bueno, un ejemplo acá de un pollo empanizado con ariba libre de gluten. Una alternativa a esa puede ser una tortilla tostada, molida, ¿verdad? Entonces, para sacar una harina, para empanizarlo con algo que no sea trigo. También puede ser también a la plancha. Si observan en la foto, también se ve la gran cantidad de ensalada, que eso es bien importante, de diferentes colores. La porción de arroz y lo importante es que la salsa de tomate es natural, que es hecha en casa. Es casera. Es casera. Y, por supuesto, la ensalada fresca. Y es que este podemos tomarlo como un almuerzo. El almuerzo de lunes, por ejemplo, que también es importante, ya nos está mencionando el doctor, que obviamente la ensalada debe ser mucho más cantidad que, en este caso, la guarnición o las harinas. Correcto. Sí, ahí se fija en el plato, es la mitad del plato. Eso es bien importante. Ok. Veamos la siguiente imagen. ¿Dónde? Bueno, este puede ser el almuerzo de martes. Ajá, correcto. De martes, veamos el almuerzo de martes, póngase las pilas, recuerde que si usted necesita conocer cuáles son y ir tomando notas, lo puede hacer a través de la fanpage, teleplay, stop, play, stop. Y veamos, el día martes. Este, por ejemplo, es una opción vegetariana, estamos utilizando hongos como fuente de proteína. Compré hongos por primera vez en mi vida, el sábado, pero bueno, perdón. Entonces, bueno, y esa es como una opción vegetariana, pero si usted quisiera agregarle pollo, pescado, puede ser también frijoles, garbanzos como fuente de proteína también, no animal. Pero si se fija, la cantidad de verduras es bien abundante, se mezcla quinoa con vegetales, pero la quinoa puede también sustituirse por arroz, lleva brócolis. ¿Qué cantidad de arroz? ¿Media taza o una taza? Por lo general, en la primera gráfica salía que el carbohidrato era una cuarta parte del plato, ¿verdad? Entonces, que siempre esté más o menos esa proporción, ¿verdad? Una cuarta parte del plato, carbohidrato, como arroz, tortilla, papa, yuca. Otra cuarta parte del plato puede ser la proteína, que en este caso es hongo. Y la mitad del resto del plato, ensaladas o verduras. O sea que el tip está en cuadricular nuestro plato para ir viendo más o menos, tal vez no tenemos una balanza de lo que vamos a comer, no tenemos, como muchas personas tienen cuántas onzas, cuántas onzas. Lo que podemos hacer es cuadricular nuestro plato, es lo que yo alcancé a entender. Entonces, agarramos la carne, el arroz, por ejemplo, y la ensalada que sea en dos cuartas partes. Exactamente, sí. O sea que en realidad no se recomienda ni pesar la comida, ni contar calorías. Ya es muy obsesivo. Exacto. Sino que usted mida el plato, si es un plato pequeño, lo divide en dos, si es un plato grande, si come más, que coma más, no hay problema, pero que la mitad sea ensalada. Chivísimo. Ensalada y verduras. Chivísimo. Pero hay más, hay más. Miren, nos vamos para el día miércoles. ¿Qué vamos a comer el día miércoles, doctor? Va, esta es ya una porción un poquito más grande, como les mencionaba. Hay una parte que es una pasta libre de gluten, que puede ser de maíz o de arroz. Hay tortitas de carne de pollo. Estas de preferencia que sea molida en casa, ¿verdad? Tiene la porción de curtido y una ensalada fresca con un aderezo de yogurte, podría ser también. Perfecto. Nos encanta. Este es, bueno, obviamente, esto es económico. Si ustedes se dan cuenta, realmente no estamos hablando de cosas ancestrales o que dicen, no, pero yo no lo puedo hacer con mi familia. Miren, realmente son tortitas de pollo y ensalada. Y el curtido. Sí, de hecho, tratamos de que sea algo que pueda ser alcanzable para cualquier persona y que no sea tampoco algo que cambie tanto el paladar y el gusto, ¿verdad? Claro. Que no nos afecte tampoco el bolsillo. Granos integrales, arroz, frijoles, garbanzos, lentejas. Ir al mercado, comprar 20 dólares de frutas y verduras para la semana. O sea, son cosas que no necesitan ni comprar cosas importadas, no cosas especializadas. Empaquetadas. Bueno, ajá, cosas, comprar menos cosas empaquetadas, eso baja mucho el gasto, ¿verdad? Y comprar más frutas y verduras, eso creo que al final es la clave. Veamos la siguiente. Exacto, vamos a ver la siguiente, que esta también se ve medio vegetariana. Sí, bueno, aquí le estoy dando diferentes opciones que se pueden intercambiar, ¿verdad? Este es garbanzo como una fuente de proteína, pero puede ser pollo, puede ser pescado. Hay personas que nos gustan los frijoles los tres tiempos, pueden ser frijoles, pueden ser huevo estrellado, siempre con su porción de ensalada, aguacate como una fuente también de grasa natural. Y bueno, aquí le hemos puesto quinoa con verduras, pero puede ser, volvemos a lo mismo, puede ser arroz con verduras, no tiene que ser... Doctor, en vez del garbanzo, ¿con qué lo podríamos sustituir? Frijoles, puede ser... Ok, cancochados, no fritos, ¿verdad? Pues pueden ser licuados, pueden ser con aceite, pero que no estén refritos. Aceite de spray. De hecho, yo prefiero, yo no recomiendo tanto los sprays porque traen algunos aditivos, entonces mejor aceite de oliva, eso sí, lo que usted se va a ahorrar en comprar cosas así de empaquetadas, mejor gaste un poquito más en el aceite, que sea de buena calidad, un aceite de oliva, entonces puede ir con bastante aceite, no hay problema, pero que no esté rechinado el aceite, o sea que no se cocina a una temperatura muy alta. Ah, ok, ok, ok. En porciones a la hora de sazonar la comida también es algo que hay que tomar en cuenta porque hay gente que le pone media libra de sal a la comida, quiere comer saludable, pero con la libra de sal me imagino que no es la mejor opción. Sí. ¿Cómo podemos medir eso? Bueno, ahí la verdad que siempre es al gusto, pero lo que se puede hacer es sazonar... Al gusto y toda la sal. Sí, lo van a sazonar con un poco de sal, dejarlo marinar para que el ingrediente, ya sea el pollo o incluso las verduras, absorban el sabor y entonces también eso a la hora que la verdura se deja en sal un rato, bota el agua, se concentra el sabor de la verdura, entonces ya no queda tan insípida como se acostumbra. Entonces, son pequeños tips que pueden hacer la comida un poco más sabrosa. Se encanta. Y bueno, llegamos al día viernes. Este ya lo vi, me encantó porque vi aguacate, vi papitas también. ¿De qué se trata? Bueno, ven la mega porción de ensalada, ¿verdad? Eso es bien importante. Ahí entre más variadas las hojas, bueno, hay de todo. Albahaca, ¿no? Calde, lechuga, hojas de remolacha. Soya. Suerte para mí. Hojas de, ¿cómo se llama? De rábano, o sea, cosa que se vaya como siendo variado, ¿verdad? En este caso son papas con cáscara, que también la cáscara es muy... Que se debe ser de tu huerto. Sí, algunas hojas sí son del huerto. Y bueno, la papa con cáscara, que es muy rica en vitaminas, antiinflamatoria. Y el pollo que puede ser empanizado, como lo mencioné, con alguna harina libre de gluten o la plancha. Buenísimo. Miren, y es que definitivamente comer saludable no hay excusa para poder lograr hacerlo. Y es por eso que aquí te traemos realmente, no solamente este, sino que muchísimos tips más todos los lunes para que usted cada semana vaya apuntando su menú y, por supuesto, vaya haciendo su presupuesto. Exacto. Muchas gracias, doctor Luis May. Si usted tiene, pues, curiosidad de ir a donde el doctor para que le dé asesorías y todo, pues, lo puede contactar al 2266-6835. O también lo pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Soya Nutribar para que también, pues, usted decida, tome esa decisión de cambiar su vida y de mejorar su alimentación. Ahí está. Mil gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Nos encanta. Ahí aparecieron los números en pantalla y a comer saludable se ha dicho. Pausa, volvemos. Siempre contigo está nuestra señal y en todo tiempo con Hola El Salvador. Siempre contigo está nuestra señal y en todo tiempo con Hola El Salvador. Pasamos de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por estar pendiente. Hola El Salvador transmitimos a través de Canal 12 para todo El Salvador. Muy bien, se viene un tema interesante. Si usted anda buscando empleo para el Orejita, porque esta puede ser su oportunidad. Bueno, le presento a un buen amigo de Hola El Salvador, Mario Durán. Él es director de desarrollo municipal de la Alcaldía Municipal de San Salvador. ¿Cómo está, Mario? Bienvenido. Bueno, efectivamente, nos vamos con nuestra Feria de Empleo, la primera de este año. Y bueno, una de las tantas que hemos realizado para este jueves 19, vamos a estar en Cifco, en el pabellón número 1 de Cifco, esperando a toda la familia salvadoreña. No solo es, ojo, la Alcaldía de San Salvador realiza, pero no es solo para el municipio de San Salvador. Pueden venir aquí cualquier persona que esté interesada en buscar empleo, es decir, de todas partes del país y sin ningún problema de estudio, porque nosotros tenemos empleo este día para gente técnica, para bachilleres, para gente que no ha tenido bachillerato, para profesionales. Hay una gran gama de empleo, son más de 100 empresas las que van a poner a disposición empleo, puestos de empleo, lo cual es un beneficio para toda la ciudadanía, por supuesto. Y además decirte que vamos a tener condiciones óptimas para recibir a todas estas personas. Si usted no tiene el currículum, ahí le vamos a ayudar a hacer el currículum. Si usted lo tiene en internet, se lo vamos a bajar en su correo electrónico, le vamos a dar una computadora ahí. Si usted no lleva suficientes impresiones, pues se las vamos a estar imprimiendo nosotros también. Así sean para las 100 empresas que usted quiera aplicar, pues nosotros le vamos a sacar 100 copias para su currículum. Es decir, todo a disposición de la ciudadanía para que no haya ninguna excusa. Lo único que tiene que hacer es acercarse al pabellón. Desde las 8 de la mañana vamos a abrir las puertas hasta las 2 de la tarde. Así que muy temprano por la mañana nosotros tenemos que irnos en familia, con los amigos o con las personas que necesitamos trabajo. Hay que llevarla de la mano, ponerla en ese lugar y seguramente, por bendición de Dios, también vamos a tener ese empleo. Sí, mire, y hay que acercarse. Si usted anda buscando una oportunidad, este es el momento. Sí, ahí están 100 empresas que están ofreciendo empleo. Así que a lo mejor usted no necesita, pero cuéntale a alguien, cuéntale a su vecino, cuéntale a algún primo que sepa que necesita empleo. Se acerca y no necesita nada, o sea, solo llegar, ¿verdad? Solo llegar y además decirte que también es para todas las edades. Muchas de las preguntas recurrentes que recibimos en las redes sociales es, ¿y para cuántos años habrá trabajo para personas de 50? Sí, efectivamente, nosotros tenemos una gran variedad de empleos gracias a esta gestión que se realiza con la empresa privada y ellos han puesto a disposición muchos puestos de trabajo, lo cual va a ayudar a la economía familiar. Si conseguimos este empleo, hay que llegar, lo indispensable es llegar. No tengamos ese día ese sentimiento de no, no voy a ir a probar, seguramente el empleo se lo va a llevar a otra persona. Vaya usted, consiga usted ese empleo que definitivamente ahí está la oportunidad y lo único que tiene que hacer es llegar, la alcaldía de San Salvador ya realizó todo para que usted solo llegue. Si no tiene el correo, como les digo, si no tiene el currículo invitado, ahí ellos se lo van a hacer. Le van a asesorar a hacerlo bien, si lo tienen en correo se lo vamos a bajar, si quiere impresiones se lo vamos a imprimir, todo para que usted solo llegue. Además de eso vamos a tener otras actividades, vamos a estar observando emprendedurismo de jóvenes que han sacado adelante sus empresas y ellos van a estar explicando de cómo han logrado convertirse ellos mismos en empresarios y eso también puede motivar a otras personas que al buscar empleo tal vez encuentren otra forma de ganarse la vida a través de autoemplearse. Y también vamos a tener distintas actividades en beneficio de las personas, vamos a estar regalando becas, también hay empleos para personas con discapacidad. Es importante, nosotros siempre hacemos énfasis en esto, las personas con discapacidad tienen empleo asegurado ahí en nuestra feria, así que pueden asistir y con todo gusto, todas las edades, de todo tipo de carreras, profesiones o también técnicos, pechilleros o aquellos que no lo hayan sido. Ese es el momento entonces, vamos a repetir los datos para que usted pueda contar a todas las personas que necesiten empleo, cuándo, a dónde y qué tienen que hacer. Así que, por si acaso usted ahorita nos iba pasando y ahí, bueno, esta es oportunidad para que usted encuentre un empleo gracias a la Alcaldía Municipal de San Salvador. Mi estimado Mario, la invitación para que se acerquen. Bueno, quedan todos invitados, todas las ciudadanías, recuerden, no solo es para el municipio de San Salvador, sino que para todo el país, acérquense con los amigos, con los familiares, lleven a las personas, pasen la voz, esto es importante, una feria de empleo, la más grande que tiene el país, la realizamos nosotros en la Alcaldía de San Salvador, este jueves 16, desde las 8 de la mañana van a estar las puertas en el pabellón 1, abiertas para todos ustedes. Perfecto, ahí está, y si usted tiene alguna pregunta, puede llamar al 25116000 o a través de las redes sociales como Alcaldía de San Salvador. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, gente. Ahí estamos. Muy bien, ¿te gusta la música? Por supuesto. Hay que levantarlo, buen cumbiumbo. Démosle. Bueno, así que nos vamos con buena música, está con nosotros, Latin en Cumbia. Ay, Dios mío, no sé qué hacer, desde que vi a esa mujer, bailando, gozando a la orilla de la playa. Ay, la, 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 oh, 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 a la orilla del mar. Ay, la, 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 oh, 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 contigo quiero bailar. Ay, la, 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 oh, 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 a la orilla del mar. Ay, 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 yo te quiero besar Esa mujer tiene un cuerpo quemada Una mirada sensual que te atrapa Ojalá que te fueras un mapa Para que fueras el tesoro de este día Y desde que te vi me llamaste la atención Eres una chica que parece un bombón Por ti ya te cerca el capitán del avión Por ti me quedo en la playa forever vacación Donde ese bikini mini tu cuerpo se define Ojalá que este bello día nunca termine Así me la paso pegadito a ti Y que tu baile solo sea para mí Y eso es la trinco ya de ti En la playa Escucha A la orilla del mar estamos gozando Y la juguata se está calentando Y la tica bailando alrededor Y la trinco ya poniendo el sabor Playa, playa, playa A la orilla del mar A la orilla del mar Contigo quiero bailar A la orilla del mar En la playa la vida es sabrosa Pasa rodeado de mujeres hermosas Pero como tú, nadie tú eres otra cosa Preciosa, elegante y maravillosa Que quema, quema el sol Destapen la botella para que vacie el calor No, no, no tiene comparación Tú, la playa, la arena y esa morena Que baila, que baila Hasta que se oculte el sol Que baila, que baila A la orilla de la playa, mi amor Oye, brother, esto se está poniendo huevo La gente nos paga la jugada Nos vamos a hacer las cinco de la mañana Cumbia, 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 cumbia A la orilla del mar estamos gozando Y las jugatas sin pañales Tanto la tica bailando alrededor Y la ticuca poniendo el sol A la orilla del mar A la orilla del mar Contigo quiero bailar Ay, la, 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 oh, oh A la orilla del mar Ay, la, 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 oh, oh, oh Yo te quiero besar Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo con Hola El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo con Hola El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo con Hola El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo con Hola El Salvador Seguimos en Hola El Salvador Gracias por seguir con nosotros En la mejor revista matutina De todo El Salvador Ya veíamos Como nos Bendimos con buena música En esta mañana Pero ha llegado un momento Que yo sé que muchos Esperan todos los lunes Y es hablar de temas Migratorios Porque muchos están En proceso de Residencia O quieren pedir la visa O quieren Empezar un trámite migratorio Para Estados Unidos Para eso como siempre tenemos a nuestro Amigazo De la casa Heriberto Rivera Vélez El es director de ayuda Asesoría migratoria Heriberto ¿Cómo estamos? Bien Encantado de estar contigo nuevamente Y con Anayansi Aquí Conatito Un gusto Buenos días Encantado también A Anayansi y a él le han pedido Perdón muchas veces Pero hoy vamos a hablar Hoy vamos a hablar De un perdón migratorio Heriberto Hay muchas personas que piensan Que hay muchos tipos de perdones Para ir a solicitarlos Pero ¿Qué es un perdón realmente Cuando se va a pedir a la embajada De Estados Unidos O al proceso de inmigración ¿Qué es y para qué sirve? Mira En este caso estamos hablando De lo que es el perdón migratorio Para visa de inmigrante Para residencia Y el perdón es un proceso Migratorio Para que una persona Que tiene cierta Ineligibilidad Pueda regresar a Estados Unidos Antes que se cumpla ese castigo Vamos a poner un ejemplo Una persona que estuvo Indocumentada en Estados Unidos Por más de un año El castigo De 10 años Sin poder regresar A menos que se haga Un proceso de perdón Entonces Si se hace ese proceso De perdón Y si califica Porque tiene que tener Alguien que le transmite Ese perdón Entonces Se puede eximir Ese tiempo de espera Digamos Si ha pasado dos años aquí Puede conseguir un perdón migratorio Y si inmigración Lo aprueba Basado en ciertos requisitos Entonces puede regresar A Estados Unidos Antes de esos 10 años Hay diferentes Ineligibilidades Ilegalidad Deportación Haber cometido un delito Fraude Y así por el estilo Entonces Tiene que haber Una ineligibilidad migratoria Para poder O para poder Que migración Te pida un perdón migratorio Así es Ahora Don Heriberto ¿Cuál sería El nuevo proceso Para el perdón migratorio? Mira Anayansi Primero te voy a decir Heriberto Por favor Porque yo no soy tan viejo Así es Quítenle el don Todos me dicen Heriberto aquí Entonces mira Hace unos años atrás Todos los perdones Los hacíamos En el país Por ejemplo Cuando yo estaba En la oficina de migración En la embajada Procesábamos Cientos de perdones Bien Durante los años Porque eran tantos Perdones que llegaban Se iban acumulando Por ejemplo Cuando yo estaba En la oficina de migración Un perdón podía salir En dos o tres meses Bien Eso fue entre el 2002 A 2006 Bien A unos años Después de haber salido Un perdón Ya estaba tardando aquí Como un año Incrementó Incrementó El tiempo Por la cantidad Si pensamos en México Como los perdones Se procesaban localmente En México Un perdón podía tardar Hasta dos años A veces más Entonces Dependiendo de la oficina Es el tiempo que tardaba Migración decidió Primero Ponerlos todos En un solo lugar Todos los procesos De perdones Los centralizaron Y se envían Hoy todos A Phoenix, Arizona Eso comenzó Como en el 2010 Aproximadamente Que centralizaron Todos los perdones Y así el tiempo De espera Para un mexicano Para un salvadoreño Para un suramericano Iba a ser aproximadamente El mismo tiempo Ahora En el 2013 Migración decidió Que en ese tiempo Todas personas Tenían que salir De Estados Unidos Para procesar Sus perdones En su país De origen Bien O sea Tenían que venir Así es Y procesar Y procesar Su perdón Y el tiempo De esperar Acá el tiempo Y la familia Estaba separada A veces por más De un año Entonces En 2013 Decidieron Que iban a permitir A ciertas categorías Procesar su perdón Dentro de Estados Unidos Y se comenzó Con los cónyuges De ciudadanos E hijos De ciudadanos En ese 2013 Y ya se comenzaron A hacer los perdones Se procesaban Y si migración Lo aprobaba Entonces la persona Solo venía al país Ya con un perdón aprobado Solamente estaba aquí Dos o tres semanas Y se regresaba Con su residencia En 2016 Le extendieron Ese beneficio A cónyuges De residentes E hijos de residentes Ah mire Ya El grupo Ya más Más grande Entonces hoy Muchos se benefician De poder Someter sus perdones En Estados Unidos Si están allá Indocumentados Procesan el perdón Migración Si lo aprueba Si es aprobable Entonces vienen ya Con un perdón aprobado Y están en El Salvador Dos, tres semanas Cuatro semanas Y ya La familia sufre menos Por la reunificación familiar Por supuesto Muchas cosas han cambiado Ya decía usted La espera es más Pero uno se vio beneficiado Con eso Así es Un grupo se vio beneficiado En eso Ahora uno se pregunta Hoy yo he escuchado La carta de sufrimiento Extremo Eso suena como una Como que cortaron Perdón mi amor O sea Que quiere decir realmente Y que tan importante Es esta carta Mira cuando uno Somete un perdón Un perdón migratorio No es simplemente Llenar un formulario Y ya Y es lo que muchos creen Que un perdón migratorio Solamente llena el formulario Y someto cierta evidencia Y cree que Migración Lo va a aprobar Tenemos que tener en cuenta Que no todos los procesos Migratorios son aprobados Exacto Porque todo depende De un oficial de migración Yo como Cuando estaba en la embajada Que procesaba los perdones Yo puedo ver las cosas De una manera diferente Como lo puede ver El compañero oficial De migración Y tuvo un caso Que podemos hablar De ese ejemplo Entonces La carta de sufrimiento Extremo Es el documento Más importante Del perdón Porque esa Extreme hardship letter Se llama en inglés Y en ese documento Tú tienes que demostrar Pero la persona Que peticiona Digamos tu esposa Está allá Y tú tuviste Ese documentario Tiene que escribir Una carta de sufrimiento Extremo Donde refleje Que ella Está sufriendo Mucho más De lo normal Por la separación Entre ustedes Y son ciertos factores Que se toman en cuenta En esa carta De sufrimiento extremo Puede ser Sufrimiento emocional Económico Que haya Alguna enfermedad Y se toman en cuenta Ciertos factores Soledad Por supuesto Entonces todo eso Se toma en cuenta Y al mismo tiempo En la carta Tú tienes que Hacer referencia A la evidencia Que tú estás enviando Digamos Yo a mi cliente Le pido que le voy a hacer Un perdón Le solicito que Me consigan una evaluación Psicológica Entonces en el sufrimiento Emocional Hacemos referencia A la evaluación Psicológica Que es un psicólogo Para determinar Que esta persona La condición emocional Es deprolable Eso es que está Sufriendo mucho Por la separación De su coño Y así por el estilo Si hay problemas Económicos Lo mismo Sufrimiento económico Lo hacemos Lo reflejamos Con evidencia Entonces no solamente Yo escribir una carta Porque el papel Aguanta lo que yo le escriba Sino mostrar evidencia En ese paquete De perdón Que demuestre Que en sí Existe ese sufrimiento Ese documento Para mí Es el más importante Del perdón La carta de sufrimiento Extremo Así es Ahora Heriberto ¿Cuáles serían Las recomendaciones Que usted le darían A las personas Que están tratando De hacer este proceso Del perdón migratorio? Hablando de las personas No solamente año y medio En salir La solución La resolución De migración Si lo hacemos Aquí localmente Pero si lo haces En Estados Unidos Antes de venir Vas a regresar a El Salvador Ya con un documento Aprobado Y solamente Vas a estar en el país Tres o cuatro semanas Tengo un cliente Recientemente que vino Que estuvo aquí Tres semanas Y se fue inmediatamente El día después Que le dieron el paquete Se fue con su familia Entonces A las personas Que tienen Esas ineligibilidades Que quiero hacer Otro comentario Sobre eso Que por favor Estén pendientes Y si usted tiene familiar Que le está haciendo Un perdón en Estados Unidos Dígale que verifique Si puede hacer su proceso Allá Antes de salir Para que así No esté mucho tiempo Separado de su familia Ahora el tema Psicólogos Imagino yo Que hay psicólogos Designados Para hacer este tipo De evaluaciones Así como Cuando se hace El proceso de residencia De ciudadanía No No En este caso Si tú Te puedes escoger A un psicólogo Que te haga una evaluación Yo a veces Hago ciertas recomendaciones A personas de psicólogos Que le puedan hacer Esa evaluación Para que así Tiene que ser un buen psicólogo Primeramente Y que conozca esos términos Que va a utilizar No solamente Yo he visto evaluaciones psicológicas Que tienen una página Eso no sirve Una evaluación psicológica Tiene que ser Con la extensa Esa persona A ver Poder visitarlo Varias veces Yo tengo una psicóloga Que me ayuda mucho En ciertas evaluaciones Que lo hace a veces en línea Esas evaluaciones Entonces Tiene que ser una buena Evaluación psicológica Para que migración Y llegar sufrido De velado Flaco Con ojeras Para que se demuestre Tiene que demostrar Que si está pasando Por una situación difícil No es llegar tú Radiante Así es Heriberto Mire Y para las personas Que no se reinscribieron En el TPS En la última prórroga ¿Usted les recomendaría Poder hacer este proceso Del perdón migratorio? Claro que sí Yo tengo personas Que están bajo TPS Que estoy haciéndole perdón O sea Que necesitan un perdón migratorio Porque estuvieron Cierto tiempo de ilegalidad Antes de registrarse al TPS Y lo necesitan Tengo una señora ahorita Que viene ya pronto Para El Salvador Que está bajo TPS Pero viene con su perdón Aprobado Que ya la peticiona Su madre Su mamá Entonces Si no te registraste Al TPS Lo vas a perder siempre En la mayoría de los casos La persona que está bajo TPS Necesita un perdón Ahora Quiero mencionar algo Para poder hacer un perdón En Estados Unidos La inelegibilidad Que debe tener la persona Solamente es ilegalidad Uno tiene que estar Indocumentado Si uno Tiene un proceso De deportación No califica Para hacer un perdón En Estados Unidos Entonces Quiero que tenga eso en mente Solamente Si usted tiene Si es indocumentado En Estados Unidos Y es la única Ineligibilidad Entonces se puede hacer El perdón allá Si cometió un delito Fraude O una deportación O cualquier otra Ineligibilidad migratoria Entonces tiene Que salir del país Para hacer el perdón Dentro Aquí en El Salvador Y esperar ese año Y medio Dos años En lo que migración La pueda aprobar Ahora en nuestro En vivo en Facebook Tenemos una pregunta De Betty Martínez Nos dice Mi hermana Tenía residencia Pero se vino Y estando aquí Perdió todos sus documentos Y ya no se pudo ir ¿Cómo puede hacer? Primeramente Si perdió todos sus documentos Tiene que demostrar Que lleva en El Salvador Menos de un año Porque si ha pasado Más de un año En El Salvador Ya ya abandonó Su residencia Pero si lleva Menos de un año Se puede hacer Un proceso Donde la embajada americana La sección de migración Le puede otorgar Un documento de viaje Para que pueda Regresar a Estados Unidos Tiene un costo Ese documento de viaje Antes se llamaba Una carta de transportación Creo que es el mismo Nombre que tiene hoy Aunque hoy el proceso Ha cambiado de antes O hay que pagar Creo que son 575 dólares Por esa carta De transportación Tiene que demostrar Que ya sometió Su renovación De la tarjeta Que son otros 540 dólares más Y hacer una cita Para llegar a la oficina De migración Debe obtener Un movimiento migratorio Que demuestre Que lleva menos de un año En el país Para que migración Le pueda ayudar Con ese proceso Le recomiendo A la joven Que me busquen Ya le vamos a dar La información Y poderle asesorar En lo que pueda hacer Ella Y se va a quedar También en Facebook Respondiendo Otras preguntas Fuera del aire Y si usted quiere Hacerle otra pregunta Heriberto Y a su oficina La ayuda De asesoría migratoria Lo puede encontrar En el teléfono 2298-9685 También el 86 Y 2298-9330 Celular 7920-0963 Y bueno De Estados Unidos También El código de área 703-636-5906 Y también tenemos Página web Y correo electrónico Así es Tenemos www.ayudamigratoria.com.es Y para este segmento Escríbame un correo electrónico A tv.ayudamigratoria.gmail.com Y en nuestra página web Puede buscar Y enlaces a Facebook A Twitter A Instagram Ahí nos puede conseguir Y llegar también A lo que es A YouTube Ahí tenemos muchos videos Y este proceso de perdón No se libra de malacates Engañando gente Así que importante Asesórese con Heriberto Gracias Heriberto Como siempre Gracias Encantado estar con los dos Bien Bueno Nos quedamos con más De Hola El Salvador Y hay que ponerle música O no Heriberto Este lunes Hay que bailar Bailemos Muy bien Imponiendo estilo Latin Cumbia Latin Cumbia Con nosotros Mi estimado Heriberto Bienvenido ¿Cómo estás? Bueno Este Gracias Nuevamente Henry Por la oportunidad Que nos dan De venir a promover Nuestra música Pues y aquí Con todo el feeling De lunes Para que despertemos Con buena música Ey Marvel Miren Quiero saludar A estos muchachos Porque ya llevan Más de tres años Con este proyecto Que arrancó De una idea Así de Hagamos un grupo Dijeron Hagamos un grupo Y ya tres años Ya tres años Fíjate que Como te comentaba A veces es duro Pero todo es Batallar Luchar Echarle ganas Y pues ahí estamos Ya tres años Ya casi en noviembre Ahí está Bueno Chivísimo Bueno Y por ahí me di cuenta Que andan en gira nacional Andan en diferentes puntos Y este fin de semana Van a visitar El occidente del país Así es Fíjate que nos vamos a ir Para Huachapán El día sábado Y el domingo Vamos a estar en Metapán Así que pendiente para la gente Vamos a estar En los parques centrales De las dos ciudades Así que ahí andamos Y saludos para la gente De Cojutepeque Que estuvimos este pasado sábado También Zacatecoluca Usulután Santa Rosa de Lima Popa Bueno Todos los lugares Que hemos estado En esta gira Vamos a bailar 2018 Así que este fin de semana A Huachapán Y a Metapán Ahí vamos a bailarles Y hablando de saludos También por ahí me di cuenta Que a través de las redes sociales De Latin Cumbia Están pidiendo saludos Así que los vamos a saludar En este momento Fíjate que sí Vamos a saludar A la gente que ha estado pendiente Ahí nosotros les prometimos Esos saluditos Para Dice Alejandra Cintigo Alejandra Díaz Cardona Carliños Angie Humana Y Yulis Membreño También ahí para Alexander Guzmán También Bueno ahí están los saludos Esos son Los que les habíamos prometido Para la gente que está pendiente De las redes sociales De Latin Cumbia Y estamos también En nuestra fanpage Como Latin Cumbia Con K Y unido Nuestro Instagram Como Latin Cumbia Guión Bajo S B Y este Nuestro Twitter Como arroba Latin Cumbia Mira me Me molestan todos Porque yo siempre me trabo Mire ¿Cómo dicen? La metralleta Que habla Ametralleta Ametralleta No No es mentira No lo molesten En la vista de video En Youtube Fíjate que No hace poco le dije a mi mamá Mamá tengo calor Este Me voy a duchar Antes de bañarme Ahí lo van a disculpar Mirá No pensamos Dedicarte a la política No lo digo No porque muchos memes Me van a hacer No 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 Todos los memes Van a aparecer Mirá mi estimado Deber Sé que están trabajando En algo nuevo Todavía no sale Pero adelantando Un poquito Ahí en que están trabajando Fíjate que Este Bueno Es una canción Bien bonita Se viene ya para En mes y medio La vamos a tener lista Que va a estar En voz de Charlie Que es el nuevo integrante Que está allá de aquel lado Y también nuevecito Meni Pérez Que ellos van a grabar Esta canción Para las mujeres mentirosas Así que ya Presentalo otra vez Paso al frente Hombre Que no No lo vemos Ahí está Charlie Dueñas Charlie Nuevecito Y Meni Pérez Que son los integrantes Ahí también Ya tiene Ya tiene Un par de mesecitos Ahí Meni ¿Quién es más nuevo? ¿Quién es más nuevo? Charlie Charlie vení para acá Vení para acá ¿Cuándo entraste Charlie? El mes pasado Verdad Buena onda aquí Con la agrupación Buenísima onda Con Ever también Y por supuesto Para todas esas mujeres mentirosas Ahí le vamos a cantar Con mucho gusto Híjole No para ninguna Aquí en el país Estamos hablando Para las de Francia Sí, México No, El Salvador Solo mujeres sinceras Paja Paja Igual Hombre Solo fieles hay aquí Nosotros Ahí está Buenísimo Muchísimas gracias Bueno Muchas gracias chicos Por estar por acá ¿Están listos para lo siguiente? Ahí estamos ¿Cómo decís? ¿Qué habla? Metrayetado Decís Va No le digas así Dice las cosas al revés Dice las cosas al revés Dice las cosas al revés No vamos a preguntar ¿Por qué? Muchachos ¿Listos? Buena música Se queda con ustedes Latin Cumbia Imponiendo estilo Lo que cumbia Oye mami Esto se prendió Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Sa, sa, sa Oye sígueme Levanta la mano para que te vean Levanta la mano para que te vean Levanta la mano para que te vean Y ahora enséñame cómo se menea Abajo, arriba, adentro, adentro Abajo, arriba, centro, pa' dentro Abajo, arriba, centro, pa' dentro Vamos, vamos a bailar, vamos a bailar hasta la madrugada Déjate llevar, ya no encuentras nada A mover el cuerpo, a mover el cuerpo esto es una fiesta Vamos a bailar hasta que amanezca Levanta la mano para que te vean Levanta la mano para que te vean Levanta la mano para que te vean Y ahora enséñame, tú no se menea así Así Abajo, arriba, al centro, pa' dentro Abajo, arriba, al centro, pa' dentro Abajo, arriba, al centro, pa' dentro Como hacerlo, nena, como yo te muestro así Así Abajo, arriba, al centro, pa' dentro Abajo, arriba, al centro, pa' dentro Abajo, arriba, al centro, pa' dentro Bajo, arriba, al centro, pa' dentro Como yo te muestro así 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 Rainbow, arriba, al centro, pa' dentro Lara y coca Vamos, vamos a bailar, vamos a bailar hasta la madrugada Déjate llevar ya, no importa nada A mover el cuerpo, a mover el cuerpo esto es una fiesta Vamos a bailar hasta que amanezca Levanta la mano para que te vea Levanta la mano para que te vea Y ahora enséñame como se me vea Así, así Abajo, arriba, al centro, adentro Abajo, arriba, al centro, adentro Abajo, arriba, al centro, adentro Como hacerlo nena, como yo te muestro así Así Abajo, arriba, al centro, adentro Abajo, arriba, al centro, adentro Abajo, arriba, al centro, adentro Como hacerlo nena, como yo te muestro así 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién viene aquí llegó? ¡Lori Chumbia! Siempre contigo está Nuestra señal Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Hola El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Hola El Salvador Continuamos con Hola El Salvador Y bueno, hoy tenemos a Jonathan Hernández, él es técnico en liderazgo y es que nos viene a hablar acerca de la promoción Programa Jóvenes Constructores de Glasswing. Bienvenido a Pablo El Salvador, Jonathan. Muchas gracias. Un placer. Un gusto enorme. ¿No cumplís años en este mes? Ya cumplí anteriormente. Ya cumplió años, me llega. Bienvenido Jonathan, contanos acerca de esta promoción. Muy bien, bueno, primeramente gracias por el espacio. Nuestro programa es, como ya bien mencionaba, Jóvenes Constructores. Lo desarrolla Glasswing actualmente en el país y estamos específicamente acá en San Salvador. Nuestro programa es como muy bonito, se aprende a través de una metodología diferente. ¿En qué consiste? Consiste en, nuestro programa tiene tres objetivos. El primero es ayudar a avanzar académicamente, que el joven retome también un plan de negocio o emprendimiento y también la empleabilidad. Esos son los tres objetivos que trabajamos durante el programa, que tienen una duración de cinco meses. Mira, bueno, contanos cuál es el objetivo principal de todos ustedes, porque tú ya sos técnico en liderazgo, tú te encargas también de capacitar a muchos más jóvenes. Así es, nosotros capacitamos durante esos cinco meses en cinco componentes, como lo son habilidades para la vida, habilidades para el trabajo, emprendimiento, liderazgo y también a los jóvenes se les brinda un taller técnico vocacional. Ok, mira, y en este caso, bueno, obviamente reciben muchos jóvenes de diferentes lugares del interior del país. Contanos acerca de esto. Sí, nosotros recibimos jóvenes de cualquier municipio o localidad, sin importar. Solo el requisito es que el joven pueda llegar a la sede donde se ejecuta el programa sin ningún problema. El programa es totalmente gratis y es lo más metanjoso para todos los jóvenes. Toda la formación, el taller técnico, los materiales que ellos utilizan es totalmente gratis. Y ahora pues ya estamos en el proceso de inscripción y por eso nos acercamos acá para realizar la promoción. ¡Ay! Nos encanta. ¿Cómo nos inscribimos? ¿Cuáles son las cosas que también tenemos que ir juntando? ¿Cuáles son las cosas que también tenemos que ir juntando? Que no se encuentren estudiando o trabajando, ya que nuestro programa se desarrolla de lunes a viernes, de 8 del mediodía a 12 de la tarde. Lo que tienen que llevar si son mayores de edad... ¿De 8 de la mañana a 12? Sí, perdón, de 8 de la mañana a 12. Lo que tienen que llevar si son mayores de edad es su DUI, si son menores, un responsable, para que pueda él firmar. ¿El DUI del responsable o algún permiso? No, si digamos yo soy menor de edad y mi mamá conmigo, con eso basta. Ah, ok, perfecto. Pero si soy mayor, sí mi documento de identidad. Es lo único requisito. Lo único, y que no se encuentre estudiando y trabajando y que lógicamente tenga las ganas de superarse. Buenísimo. Repitamos nuevamente la invitación entonces, Jonathan, para que la gente y por supuesto esas personas que estén ahí se quieran superar. Muy bien, nosotros nos encontramos actualmente en la Universidad Tecnológica, justo en el edificio Toma Jefferson, entre calle Arce y 17 avenida Sur, en San Salvador. Pueden inscribirse con nosotros, aún tenemos cupos. Iniciamos ya el 2 de mayo. Atentos porque es una gran oportunidad, ¿verdad? Para todos ustedes. Así es, una gran oportunidad para todos ustedes, así que pónganse las pilas y por supuesto a superarse, se ha dicho. Recuerden, si necesitan más información, hacerlo al 7396-3871 en Glasswind, también en la fanpage Jóvenes Constructores, Senderos Juveniles. Así es, un gusto, muchas gracias. Feliz cumpleaños para el otro año. Para el otro año, gracias. Me encanta. Un placer, nosotros continuamos con más de Juan El Salvador. Ya le robé el bajo, yo, mira. Dicen que el bajo casi no se escucha, pero es tan importante en una canción y una melodía. No, y tenés dotes, fíjate, tenés dotes, yo creo que te podrían dar trabajo en el grupo, fíjate. Los lentes ya los tenés. Baila bien, baila bien. Pero para que guarde los instrumentos. Mira, gordo, vení para acá, tenemos cosas que hablar contigo. Miren, yo sé, yo sé, espérense que aquí, aquí nos están tomando fotos, nos están tomando fotos ahorita. Sí, hombre. Bueno, miren, les quiero hacer una pregunta. A ver, a ver. A veces los perritos no se quedan con nosotros, sino que los agarramos y se van. O por ejemplo, ahorita que no se quiere quedar. Ah, no se quiere quedar, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Por qué no se siente cómodo? No sé, mira, lo que sí sabemos es de que hay cosas que a nosotros no nos gustan de nuestro perro. Pues, acciones. Pero al revés. Pero no preguntamos, sí, pero nunca nos hemos preguntado qué cosas a nuestro perro le estresan de nosotros. Por ejemplo, yo sí sé a mi perro, a mi Jackie, no le gusta que yo lo agarre y le dé besitos en el oído. Sí, se llama Jack, como macho. No le gusta, él es como, y se aleja de mí, se va, me gruña y saluda. A Stitch. No le gusta. Creo que no le gusta de mí que casi no lo saco a pasear porque no me gusta. Y que le grita. Y que le grita cuando está viendo fútbol. A Stitch no le gusta que cuando estoy viendo un partido de fútbol yo estoy, sí, y se asusta y se molesta. Pero bueno, si usted quiere saber qué cosas no le gustan a su perro y a usted, ¿por qué no vamos a ver este siguiente? No soy tu perro. Ya ven, hay que calentarle agua a los perritos. Mira, a mí me encanta cuando dice que en realidad tiene su personalidad, son únicos y se empatizan con el dueño. Porque a mí me ha pasado que yo he estado deprimida y Jack se pone a mi lado y también como que siente, se deprime, se deprime. Y es como, ay, mi perrito fiel, ahí está conmigo. Bueno, no creo que solo los perros, toda la gente no le gusta que nos regañen, pero Stitch ya entiende cuando se portó mal o se hizo donde no debe y uno le dice, ¿Quién hizo eso? Ahí está. Baja las orejitas. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Yo no, papi. Y baja las orejitas. Yo no, yo le entiro. Perdón, perdón. No, miren, hay que conocer a los perritos, de verdad, tienen súper personalidad ahí. Y un perro es diferente al otro y uno tiene que saber cuando los perros están enojados, cuando están alegres, cuando tienen hambre, cuando quieren salir, todo. Todo, todo. Yo he tenido muchos perros a lo largo de mi vida y este que ha sido así como el mío, de verdad mío, desde que nació casi, me he dado cuenta que sí tiene una personalidad muy parecida a la mía. O sea, cuando yo estoy enojado, él está como tenso. No, él no es tan extremo. Te voy a decir que tiene los mismos ojos, se parecen un poquito a las nasoncheles, cabalas, naricitas. Ay, perdón que sí. Bueno, es importante conocer a sus perros, señores, si usted está, bueno, imagínate qué triste, como veíamos en la nota, ser más aburrido que tu perro. Hay gente que es más aburrida que el perro. Sí. O más enojado que los perros. O hay perros que tienen más vida social que el dueño. O vacunan al dueño por la rabia. Podría ser tu caso, porque mira qué vida social la que tiene Stitch. Hay perros que tienen más amigos de los otros perros vecinos que los dueños. Hay perros que son conocidos en toda la colonia. O sea, lo sacan y sacan. Ah, no conocen al dueño. No lo conocen, pero no es cierto. Come por todos. Hay perros que se llevan mejor con los vecinos que el propio dueño. Eso sí. Hay perros que se llevan mejor con los humanos que con los perros, como Stitch. Y hay perros que te ayudan a conseguir novia también. Y hay perros que salen los viernes. ¿Henry? Esos ojos tus disponibles. No, yo no tengo nada que ver. Es que ya no voy a decir nada. Vamos a ver el día lunes. ¿Qué tal? Muy bien, así que seguimos con buena música de Latin Cumbia. Eso. Cumbia, pero siete son. Escucha. Cumbia, cumbia, cumbia. Tú eres como un ciclón. Ciclón, ciclón. Tú eres como un ciclón. Ciclón, ciclón. Arrasando con todo. Ciclón, ciclón. Llevándote mi vida. Ciclón, ciclón. Dejándome una herida. Ciclón, ciclón. En todo mi corazón. Ciclón, ciclón. Eres como un huracán. Ciclón, ciclón. Violenta como el mar. Ciclón, ciclón. Llevándote mi vida. Y haciendo palmas arriba en las manos, palmas, 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 arriba y arriba. Bailame. 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 Bailame la suavecita. Mírame, sígueme, acósame. Que la cumbia sea rosita, se la baila suavecita y abre todos los brazos Báilame la suavecita, mírame, sigue y acosame Que la cumbia sea rosita, se la baila suavecita y abre todos los brazos Y esa es la cumbia de mi pueblo Latin Cumbia En la lejanía hay hombres, escucho una cumbia En la lejanía hay hombres, escucho una cumbia Y si la cumbia de mi pueblo hay hombre, mi cumbia es adruzona Y si la cumbia de mi pueblo hay hombre, mi cumbia es adruzona Suenan los tambores hombre, replican el sol Suenan los tambores hombre, replican el sol, sol, sol Y si la cumbia de mi pueblo hay hombre, mi cumbia es adruzona Y si la cumbia de mi pueblo hay hombre, mi linda el salvador Bumbia Esta es la cumbia de mi pueblo Bumbia No bailan en sesores Bumbia También en Ola Huerta Bumbia En Nueva Concepción Bumbia En Apastepeque Bumbia La baila Ciudad Arce Bumbia La baila San Miguel Bumbia La baila San Salvador Y como la goza En Chilvay Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Que lindo es vivir la vida así Tenerte cerca de mi Y amarte con tenecí Mis ojos Son para quererte Son para adorarte Una eternidad Sigue gozando mami El mix cumbiamero Latin cumbia Ay Chave la Chave Tú sabes a lo que sabes Ay Chave la Chave Tú sabes a lo que sabes Dame gusto Chave Contigo quiero empiezarme Dame gusto Chave Contigo quiero empiezarme Nos vamos mañana Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Nos vamos mañana Antes que amanezca el día Ay para la Sultana La tierra de la alegría Para la Sultana La tierra de la alegría Nos vamos mañana Chave Para la Sultana Nos vamos mañana Chave Para la Sultana Y cuantas mujeres bonitas Pero mentirosas Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira Con mentira Mentirosa Eres bien bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentira Con mentira Mentirosa Oye guitarrista Ponle sabor papá Gonzalo Carlos Rivera Música Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Ponle salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Ponle salvador Que ya habían quedado De acuerdo En el grupo Quien no podía estar En el grupo Por X razón motivo Porque querían separarse Ninguno iba a estar O sea Se va uno Se iban todos Todos en el suelo Entonces esa fue como La verdadera razón Por la cual se separaron No creo que hayan dejado Tanto pistos De por medio Hagamos el mismo trato Nosotros ¿Dónde me ponen? Te voy a ponerle Si se va uno Si se va uno Nos vamos todos Y acá viene Manuel Burgos Celina Magaña Vale, vale No matamos la misma paleta De colores Que más que le hay Que más que le hay Que más que le hay Como es compañerismo Le voy a decir No le podía dejar No te voy a dejar Soy la madrina oficial Del grupo Literal La María con Blanco La María con Blanco La María con Blanco Nada que ver Daltónica Aquí está Stitch Pero miren Yo obviamente Yo creo que A pesar de tanto dinero A pesar de De los medios Que se interpusan ¿Sí? Las producciones Los directores Toda la gente Que está atrás De un disco De un grupo De una telenovela Que bueno Todo comenzó de esa manera Que en Brasil Fueron un super hit Ese dinero No creo que haya sido Únicamente porque uno dijo Me voy Así que todos nos vamos Y ahí quédense Otra vez Bueno obviamente Se acompañaron bien las mujeres Yo pienso que Que tuvieron mejores Carreras por separado Bueno Algunos Es que tenían mejor futuro Lo que pasa es que No es que Anaí Está con el gobernador ¿Me entiendes? Esa carrera Que arrolla Es diferente Poncho Herrera Esa es otra cosa Ahí se asegura De vivir en Chiapas El tal Poncho Se hizo protagonista De una serie De Fox ¿Y cómo se llama? Maite Perroni Está de novia O casada Con el productor Pero ella sigue Ella sigue El mismo camino Que la Thalía ¿Ya ven? Cristo Perú También Se hizo actor Así que todos Tienen un futuro Favorable Lo más triste Es que ya no veíamos A Dulce En serio Veía a Rebelde ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mejor una salud Pero no salía con los rebeldes Tienes la camisa La Belinda La Belinda Vamos a escuchar música Mejor Vámonos con Latin Cumbia Esto es Latin Cumbia Baby Escucha Imponiendo estilo Esta es la pollera Es la pollera azul Que la negra rompera Saco de su baúl Porque mandó a lavar Su pollera coloral La que hizo popular A la negra soledad Viene la negra O su pollera azul Baile la negra O su pollera azul Sin que la negra O su pollera azul Pero que baile Pero que baile Esa negra O su pollera azul 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 Mira cómo baila Mira cómo goza Mira cómo baila Mi negra deliciosa Mira cómo baila Mira cómo goza Mira cómo baila Mi negra deliciosa Cumbia 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 Mírala si cumbia Mira cómo goza Mira cómo baila Mira mi negra deliciosa, mira como goza Y como lo goza, y como lo goza La negra caliente es la negra soledad Toma su agua ardiente y después se va a bailar Con su pollera azul, esta así que arrebata Bailando todo por adelante y para atrás Viene la negra, con su pollera azul Baile la negra, con su pollera azul Viene la negra, con su pollera azul Pero que baile, pero que baile esa negra Con su pollera azul, con su pollera azul Con su pollera azul Mira como baila, mira como goza Mira como baila mi negra deliciosa Cumbia, cumbia, cumbia Mira la cumbia, mira como goza Mira como baila mi negra deliciosa Mira como goza Viene la negra, con su pollera azul Viene la negra, con su pollera azul Con su pollera azul Pero que linda, pero que linda se ve Con su pollera azul Con su pollera azul Con su pollera azul Nuestra señal, con su pollera azul ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por el salvador Bueno, bueno, ahí tiene el reto del agua, pero con una fusión. Alejandro fue la que nos dijo a nosotros, miren niños, nosotros queremos en realidad que sepan que a quienes no le gustan tomar agua, lo puede hacer de diferentes maneras. Si no le gusta solo el agua, aquí le traigo, cabal, porque no tiene sabor, aquí le traigo una fusión de agua. Para la gente que no le gusta el agua insípida, acá le tenemos recomendaciones, agua detox, o sea una fusión de reto del agua, ahí podemos ver, donde la receta se ve muy fácil. Miren, medio vaso de agua, jugo de dos limones, medio pepino en rodajas, diez hojas de menta, dos rodajas de jengibre, hielo al gusto, se deja reposar por 30 minutos en el refrigerador y luego de esto te lo puedes tomar. Y sabes que esto se ve hasta bonito si lo pones en un pichel a la entrada de tu casa o en la mesa, en el centro. Y aquí hay otra, mira, aquí hay otra receta también, es medio vaso de agua o medio litro de agua, puede ser dos limones en rodajas, un kiwi en rodajas, diez hojas de menta, hielo al gusto también y como siempre deja reposar por 30 minutos para que agarre saborcito. Y sabe como con sabor a pepino, a kiwi y a todo eso. Sí, sí, agarra cuando lo deja reposar los 30 minutos, te agarra el sabor. Ahora aquí nada de licuado ni de meterle azúcar, no, simplemente parte el kiwi, parte las rodajas de limones y lo coloca dentro del pichel o dentro del putecito donde usted. No, no es fresco, no es fresco, no es exprimir. Y tampoco agua azucarada. Ah, sí que ya agarré el reto, pero le puse azúcar. Y no, no es así. Agua tiene que ser natural o esta opción que le da un sabor diferente para la gente que no le gusta. ¿Sabes qué? La vida insípida. A mí me gusta con rodajas de naranja, es rico y fresa también. Y saben qué, para la gente que le gusta, que le gustan dar botellas especiales, hay botellas que ya te traen abajo el espacio para poder poner tu fruta, se la aplazan un poquito para que aún salga más el esto. Aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo, esta es mi botella con agua normal, pero esta es la que tiene. Le cayó sacate, mira vos. Le cayó, le cayó menta, le cayó menta, esta es mi botella de agua normal. Bien, bien. Hasta cabezones tienes agua, mira. Tiene jengibre, tiene limones y también doce hojas de menta. Entonces, obviamente es un... Yo como treinta veo ahí, Gigi. No, son doce hojitas. Entonces, obviamente es de una manera diferente para todas aquellas personas que nos cuesta un poquito más tomar agua, pero de igual manera tenemos ciertos beneficios en ayunas, también estas funciones son bonitas. Como a mí que me cuesta. Ya me acabé la botella, como dijimos, para que quedara bien que te la habías tomado toda. Hoy me voy a acabar la tira. Enrique, ¿por qué es eso? Ana, ya te ha sido la ganadora del reto. A ver, enséñenlo, muéstralo. No, yo no me la tomé. ¿Quién se la tomó? Vos. Yo fui a... Regaron la plantita, pa. Hoy la regaron. En serio, hoy regaron la plantita. Ya. No, de verdad, qué feliz me siento de haberla ganado a todos ustedes. ¡Qué rápido! Ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Por si usted cumplió el reto, haga un aplauso durante el día, si tiene que tomar otra de esas. Pero recuerda, mañana volvemos con el reto en Nolen Salvador. Que tenga una feliz tarde. ¡Feliz lunes! ¡Hola, amigos! ¡Besos!